La Institución Educativa Técnico Agropecuario y en Salud de Sonson realizó en días pasados el relanzamiento de su banda Músico Marcial. Fue más de una década la que esta institución educativa debió esperar para tener nuevamente una banda que los representara a nivel municipal. Hace un año más o menos, año y medio, se volvió a rescatar esa idea de volver a fundar la banda de la institución con el rector anterior. Las cosas quedaron así porque el rector fue trasladado, se fue, y vino ahora José Rafael, que con todo el empuje y la colaboración de él volvimos a rescatar otra vez la idea y empezamos a construir, a construir de nuevo la banda Marcial, los instrumentos y todo eso. Se le presentó un proyecto al rector actual, lo aprobó, el consejo directivo apoyó la situación y se compraron los instrumentos. En ese momento se ha invertido, con el pago del director y de los instrumentos, se han invertido más o menos unos 18 millones de pesos. Este proyecto tiene, entre sus objetivos, fortalecer el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes que adelantan sus estudios en dicha institución educativa. A los alumnos les gusta y ellos se entretienen y ellos dedican el tiempo, que están por ahí sin hacer nada, a una actividad lúdico-recreativa como es la banda Marcial, músico-marcial. Actualmente estamos 45, entre hombres y mujeres, estudiantes e integrantes de la banda. La meta es llegar a unos 70 integrantes más o menos para el año entrante, porque el rector ya prometió otros 15 millones de pesos, claro, con el aval del consejo directivo, para comprar instrumentos y el pago de nuevo al instructor. El lanzamiento oficial de esta nueva banda se realizó el pasado fin de semana en las instalaciones del colegio. Los alumnos apoyaron, los alumnos aplaudieron el proceso, qué rico, todos quedaron muy contentos. Y luego volvió a salir el día 31 de octubre para el desfile de disfraces y te cuento sinceramente que yo quedé muy contento porque la banda se lució. Mientras se gestionan los nuevos recursos económicos para el fortalecimiento de este proyecto, las presentaciones de la banda músico-marcial del técnico agropecuario y en salud de Sonzón las realizarán con el uniforme de gala de la institución.